Hoy sería como la presentación pública de la multisectorial y realizamos dos acciones concretas. Una que se hizo antes del mediodía, la presentación de un amparo generalizado, planteando los casos más emblemáticos de sectores afectados dentro de la multisectorial, con aumentos tremendos de tarifas. Y la segunda es esta, que es una cosa más simpática, que es lo que denominamos la Copa Aranguren, un torneo de fútbol entre todas las entidades que estamos acá, en la idea de llamar a la reflexión al ministro y abrir una mesa de diálogo que nos permita claramente sentarnos a trabajar con ellos en un aumento de tarifas que tenga que ver un poco con la realidad de cada uno de los sectores, porque así como está planteado de parte del gobierno, es absolutamente inviable. Pero ya sabemos clubes que están dejando de hacer actividades de noche, por la falta de poder pagar los impuestos, le han quitado el medidor de gas, como el club Yupanqui, acá en Capital Federal, y sabemos clubes que tan próximamente puedan cerrar sus puertas en su totalidad, por ejemplo un club en Quilmes que pagaba 16.000 pesos, ¿no es cierto?, de gasto de consumo, este mes va a pagar 104.000, entonces no va a poder absorber ese aumento. El problema que tenemos las PIMP son, por un lado, la baja del consumo, pero en primer lugar, eso es una consecuencia, el tema del tarifazo nos ha impactado terriblemente. Por otra parte, también se han abierto las importaciones, están entrando productos importados que nosotros fabricamos en el país, es decir, hay un conjunto, un pack de medidas que no entendemos, no le encontramos explicación.